Primero Cansancio Me encantan todos estos torneos, somos dos equipos, estamos todas juntas Somos muy compañeras, todas, Buenos Aires, Rosario, todos los equipos que están La verdad que excelente el torneo Y bueno, gracias a mi equipo, a su 30, 30, a la de Chicago Muchas gracias a ustedes también, por siempre estar ahí Y aunque tengamos peleas, siempre están, chicas Se pasaron con la organización, son los que vivieron en la linda camaradería que se vivió Adolfo, para vos Chicas, organización 10, excelente Las piernas ya no tienen más La verdad, un torneo muy organizado, muy bueno, estaría bueno que nos sigamos corriendo Esa gente súper cálida, la verdad, súper cómoda Una de las nuevas integrantes de la Comisión Directiva de FEMAR ¿Qué te pareció esta designación también? La verdad que me lleno de orgullo poder estar en esta comisión Que laburan un montón Gracias por confiar en mí Y bueno, ahora a laburar ¡Gracias! 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 Gracias.